Pero era antes y por sobre cualquier cosa un político de esos que se están extinguiendo en el Perú. Vamos a hablar ahora de Javier Valle Riestra. Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra, porque así se llama, y no sé si tenía algún nombre más. Era un personaje excepcional, era un ser humano en el sentido cabal de la palabra, un amante de la vida, de la buena comida, del buen vino, del amor, un lector compulsivo de prácticamente todo lo que cayera en sus manos, un amante del arte, de la música, un deportista, incluso cuando ya el cuerpo no le daba para el deporte, era famoso sus recorridos en bicicleta, pero era antes y por sobre cualquier cosa un político de esos que se están extinguiendo en el Perú, un político que merecía el nombre realmente. Y esta mañana me comentaba César Delgado Gémez, su pesar por la muerte de Javier Valle Riestra y la poca relevancia que se ha dado a un acontecimiento que debería ser más importante del que en términos de espacio está ocupando en los medios. Y estamos conectados ya, ¿no es cierto?, con César. Ah, más tarde vamos a estar con César. ¡Exitosa! Vamos a estar más tarde con César Delgado Gémez, que tiene cosas importantes que contar sobre Valle Riestra. Hablamos del Tribunal Constitucional en el Perú, por ejemplo, y eso es hablar de Javier Valle Riestra. Hablamos de la justicia supranacional, eso es hablar de Javier Valle Riestra, de la defensa de los derechos humanos como parte de nuestro cuerpo constitucional y legal, hay que hablar de Javier Valle Riestra, es decir, del sentido profundo de la democracia. En fin, vamos a hablar con César Delgado Gémez, a quien dicho sea de paso, personalmente Javier Valle Riestra marcó de una manera definitiva en el rumbo de su vida. Ahora nos va a contar, César, cómo hasta su tesis universitaria tiene que ver con la influencia de un hombre como Javier Valle Riestra. César Delgado Gémez